En honor de un caballero esquivar su gran dolor sin decir peros o excusas que agraven su temor Pues un solo error puede pesar más que la misma muerte es por eso que se debe ser increíblemente fuerte No, él no permitirá que intente engañar a los seres que aman por ellos va a luchar Deberías temer su enorme poder, el dragón de la ira todos va a vencer Y no importa el dolor, peleará por amor, pues la fuerza de todos va a ser